La madre La madre La madre ¿Dónde quedó ese botón que lleva a la felicidad? Luna de miel, rosa pastel, clichés y tonterías Y al final, ni hablar, los dos nos destruimos Y al final, ¿qué tal? Tú y yo ya no existimos No, no quiero ser esa mujer, ella se fue un abismo Y tú no eres aquel que prometió ser mi superhéroe Y que todo acabó, no queda más, seremos dos extraños Yo te olvidaré, me olvidarás hasta mi nunca Yo te olvidaré, me olvidaré, me olvidaré Yo te olvidaré, me olvidaré, me olvidaré, me olvidaré Gracias por ver el video.